¡Ayayayayay! ¡Estos carnavales! ¡Ahí está! ¡Así nomás tenemos que pasar de manera virtual! ¡Carnaval pandémico! ¿Verdad estás mis compas? ¡Ahí está pues juventud cultural mis compas! ¡Ahí está! ¡Ahora sí para esto! ¡Háganme la super explosividad! ¡Ahí está! ¡Ya llegaron los carnavales! ¡Veinte, veintiuno! ¡Juntos a jama fusión! ¡Ahí, guay, 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 guay! ¡No, no, 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 no! ¡Así choy enfants, hace ese baile! ¡Oh, AGTA! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡A la huertita, a la huertita! ¡Fuelta, huerta! ¡Fuelta, huerta, huerta! ¡Sacra más sensación! Ando buscando por todas partes una cholita bonita Ando buscando por todas partes una cholita bonita Por fin aparece una paseñita Ahora estoy feliz Por fin aparece una paseñita Ahora estoy feliz Tu amor llena mi vida Siempre a tu lado me quedaré Y juro amarte por siempre Y jamás te dejaré Tu amor llena mi vida Siempre a tu lado me quedaré Y juro amarte por siempre Y jamás te dejaré Este es el carnaval 2021 El carnaval patrénico Del coronavirus ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande saludo a la super explosión! ¡Gracias por tanto, queridos maestros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así! ¡Así, bicholito bonita! ¡Así! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Je, je, 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 je! ¡Sacra más! ¡Sacra más sensación! Ando buscando por todas partes Una cholita bonita Ando buscando por todas partes Una cholita bonita Por fin aparece una paseñita Ahora estoy feliz Por fin aparece una paseñita Ahora estoy feliz Tu amor llena mi vida Siempre a tu lado me quedaré Y juro amarte por siempre Y jamás te dejaré Tu amor llena mi vida Siempre a tu lado me quedaré Y juro amarte por siempre Y jamás te dejaré Lai, 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 la Como llena mi vida, siempre a tu lado me quedaré Y juro amarte por siempre y jamás te dejaré Como llena mi vida, siempre a tu lado me quedaré Y juro amarte por siempre y jamás te dejaré Como llena mi vida, siempre a tu lado me quedaré Y juro amarte por siempre y jamás te dejaré Como llena mi vida, siempre a tu lado me quedaré Gracias por ver el video